Este jueves comienza un nuevo reto para la Selección Colombia en su camino hacia la clasificación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La quinta fecha por las eliminatorias sudamericanas puso frente a frente a los de Néstor Lorenzo ante Brasil, un duelo sin duda muy esperado por los seguidores de la tricolor. Aunque el cruce ante la verde amarela será uno de los platos fuertes de la jornada, anhelado por muchos y evitado por otros, será un pretexto más para otro encuentro que por estos días los colombianos esperaron presenciar con gran ilusión. Mientras los jugadores convocados por el entrenador argentino poco a poco se suman al llamado y la ciudad de Barranquilla, el más esperado por los hinchas era el extremo del Liverpool, Luis Díaz, quien acudió a la doble fecha clasificatoria tras su destacada participación en Inglaterra, donde tuvo que sufrir la incertidumbre de la suerte de su padre, Manuel Díaz, quien fue secuestrado durante 12 días en territorio colombiano. Aunque el progenitor de Lucho fue liberado sano y salvo, no había podido reunirse con su hijo. La convocatoria de la selección para los partidos ante Brasil y Paraguay fue la excusa perfecta para propiciarse el emocionante encuentro. En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol reveló algunas imágenes de la esperada reunión, donde la familia del jugador no perdió oportunidad para mostrar su felicidad de estar juntos. Incluso la pequeña Roma, hija de Luis Díaz, no dudó en llenar de alegría a su abuelo con lágrimas y en los ojos lo admiraba. La publicación de la Federación Colombiana de Fútbol en Instagram cuenta con más de 20.000 me gusta en menos de una hora. El calor de nuestros abrazos, la familia de Luis Díaz se acercó a la concentración para llenarnos de fuerza, amor y sentimiento. Somos familia. Se lee la imagen compartida este 14 de noviembre. Cabe destacar que el combinado patrio se enfrentará primero ante Brasil este jueves 16 de noviembre a partir de las 7 de la noche, hora nacional, en el Estadio Metropolitano, para luego viajar a Asunción rumbo al partido de Paraguay, quien lo esperará en el Estadio Defensores del Chaco el martes 21 del mismo mes, desde las 6 de la tarde.